el día de hoy vamos a realizar la carta al viejito pascuero que es con nota al libro así que yo necesito que ustedes el día de hoy comencemos primeramente, ya ustedes saben hacer la carta porque yo los voy a evaluar yo voy a evaluar ¿por qué? porque ya yo les di las instrucciones la vez pasada de cómo hacer una carta ¿se acuerdan? yo les expliqué cómo se hacía una carta así que bueno necesitamos una hoja blanca profe yo ya hice la carta del viejito pascuero sí, bueno no importa la vuelve a hacer la vuelve a hacer la hace con nosotros es que no me faltan cosas es que ya gasté casi todo intento porque me había equivocado en partes bueno, las vamos a hacer nuevamente ¿te parece? y así le colocas lo que te faltó bueno, necesitamos una hoja blanca vayan buscando pues una hoja blanca la tijera el lápiz mina y pegamento tijera pegamento una goma por si la necesito para borrar si me equivoco y un lápiz mina ok vamos a comenzar con nuestro sobre vamos a comenzar con nuestro sobre ya ustedes saben tomamos nuestra hoja tomamos nuestra hoja espérenme un poquito de forma vertical tomamos nuestra hoja de manera vertical y colocamos un dedito en la punta y el otro dedito más abajo acá como lo tengo yo como le estoy indicando y el dedito de arriba este junto con mi puntito lo voy a unir con mi otro dedito y voy a unir mis dos puntitas las voy a ir acomodando de a poco no importa que se muevan las voy a ir ordenando de modo que me queden punta con punta derechitas que me queden juntitas ¿ya? y las voy ordenando hago mi triángulo cuando lo tengo listo lo tengo listo necesito que enciendan las cámaras corto el excedente que me sobró esto que me sobró voy a recortar lo que me sobró con mucho cuidadito me voy a guiar con la orilla de mi hoja y hago un triángulo ¿ya? hago un triángulo ¿ya? perfecto ahora yo voy a bajar mi cámara para que se pueda ver porque voy a apoyarme en la mesa voy a colocar en la mesa con la línea hacia mí los voy a esperar un poquito ya coloqué en la mesa y doblo lo doblo hacia el centro coloco una arriba de la otra lo voy a acercar a la cámara coloco una arriba de la otra y luego lo presiono en el centro y marco con mi dedito las orillas aguanto en el centro y marco mis orillas ahí está marco mis orillas ¿y qué voy a hacer? voy a colocar pegamento en una de las partes coloco pegamento en una de las partes y listo mi pegamento está como seco espérenme un poquito efectivamente está como seco vamos a colocarle pegamento nuevamente porque no pegó ahí sí coloco pegamento y ya tengo una parte de mi sobre listo ahora vamos con la parte de abajo ustedes ya lo saben lo doblamos no acá en la puntita sino un poquito más arriba doblo lo doblo hacia arribita hacia arriba para conformar mi sobre para conformar mi sobre le coloco pegamento a esta parte donde ya la había colocado al centro le coloco pegamento y ya tengo listo mi sobre ahora en la parte de acá atrás en esta parte dígame que hay que hacer estamos haciendo la carta al viejito pascuero profe ya se la hice ah bueno el que ya la hizo la está volviendo a hacer ahora aquí ya tenemos lista la carta de mi viejito el sobre ahora en la parte de atrás de mi sobre acá voy a colocar para y de ya coloco para dos puntos de para quien para ustedes le dicen viejito pascuero yo le digo santa d coloco mi nombre así se logra ver anali lograste hacer el sobre no lo sabes hacer no porque te vi desanimada si se lo que tenemos bueno no sé lo que tenemos que hacer pero lo que me acuerdo es que los materiales son que tenemos que utilizar una hoja blanca tijeras lápiz mina y pegamento ok vamos rapidito con el sobre analiz quiero que prestes atención con la hoja en vertical coloco el dedito aquí y el otro acá este dedito de arriba lo llevo hasta donde está el de abajo junto con la hoja y lo presiono luego no voy a ser tan dura con mi hoja tengo que ser flexible porque yo necesito que estas dos caritas queden juntas ya yo necesito ir ordenándola por eso las voy a soltar y la voy a ir ordenando para que ya vayan quedando juntitas y el filo de arriba también me entiendes una vez que yo la llevo hasta acá abajo yo la suelto un poquito de modo que yo la pueda ir ordenando y me vaya quedando derechita acá arriba dígame en ese mismo momento que usted me estaba explicando se me fue el inyerte ya comenzamos otra vez te quería explicar que cuando yo llevo la hoja esta hoja para acá acá yo no voy a ser tan dura con mi hoja yo voy a tener la flexibilidad de ir ordenándola voy a ir la voy a soltar mira yo la solté abajo viste la solté abajo y voy ordenándola que me vaya quedando juntitas derechitas y voy buscando que el filo arriba la puntita me quede derechita juntita las dos ya y ahí les voy la voy juntando uniendo que me quede derechita y le paso el dedito marcándola para que me quede derechita ¿ves? este es el paso como que más lento ya cuando tengo esto así paselo más difícil esta es la parte más difícil que no es difícil igual es fácil ¿listo? ¿sí? ya ahora vamos a recortar esta parte que te sobró lo recortas te vas a guiar por esta línea que te quedó acá por ella o recortas listo me quedó un triángulo ¿ya? 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 Ana Lita Listo ahora voy a bajar mi cámara para que veas bajo la cámara coloco la línea hacia mí la línea que marqué hacia mí y tomo las dos puntitas de los lados y voy a colocar una arriba de la otra esto me va a permitir que yo le coloque pegamento acá mire una le coloco pegamento a una y coloque la otra arriba ¿me entiendes? coloco pegamento le coloco pegamento y la pego ahí estoy viendo de para el viejito pascuero de David Medina excelente David recuerdo David que los nombres de personas de ciudad se escriben con letra mayúscula no lo olvides nunca 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 luego en la parte de abajo mi vida la doblamos hacia arriba y le colocamos colocarle el pegamento acá en el centro para que no se le vaya a pegar en ninguna otra parte o se le vaya a dañar el sobre doblamos y tenemos listo nuestro sobre yo voy a doblar esta puntita hacia adentro ahí tenemos listo nuestro segundo sobre y en la parte de atrás yo voy a doblar acá para que me quede marcadito y en la parte de atrás es donde voy a escribir para dos puntos de dos puntos para viejito viejito pascuero de elizabeth jugas ahí está ahora voy con mi carta ya vamos a elaborar la carta pero antes de elaborar la carta yo necesito decirles algo a ustedes primeramente nosotros antes de realizar la carta al viejito pascuero nosotros tenemos que ser conscientes de lo que vamos a pedir porque a veces nosotros somos muy caprichosos y le pedimos al viejito pascuero no viejito pascuero yo quiero el play el play 1815 yo quiero la bicicleta la más cara no yo quiero tal cosa entonces nos olvidamos nos llenamos de mucha vanidad y nos olvidamos de la cosa de las cosas más importantes yo sé que ustedes quieren juguetes ¿verdad que sí? levante la mano el que quiere juguete mi hermano está levantando la mano todos están levantando la mano ¿quién quiere juguete? profe yo quiero una pelota eso forma parte de un juguete ¿y quiénes más quieren juguete? ¿Matilda no quiere juguete? profe ¿no quieres juguete Matilda? ¿no? profe ¿de área tampoco quiere juguete? profe dígame Tomás ¿cómo que Tomás? ah no es Leonardo dime Leonardo le quiero contar una historia antes de quiero mostrarle mi carta pero quiero contarle una historia primero ya te escucho y yo no me acuerdo en qué día pero hace unos días bueno hace harto mi papá me dijo Leito ¿puedes hacer la carta en este mes tienes que hacer la carta para Santa y entonces yo ahí haciéndola haciéndola hasta que decidí hacer un word porque se me perdió así que lo hice en word y después hacer un word otra vez se me perdió cuando la imprimí y después la imprimí otra vez se me perdió la imprimí otra vez se me perdió hasta que hasta que hasta que mi papá le mandó un correo al Santa no sé ni cómo pero le mandó pero pero el problema es que estoy harto por ahora estás enojado no enojado no es como la forma de decir que no quiero hacerlo más ah bueno pero yo no tengo la culpa de eso yo tengo yo tengo yo tengo que cumplir con mi labor con Santa porque yo también tengo mi compromiso aquí está mi cartita ah ya ¿viste? ya tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad porque si por ejemplo el mail no le llegó a Santa y la carta se ha perdido como tantas veces y después Santa me dice ¿y por qué usted no me hizo la carta? y yo digo ah bueno yo no sé yo le dije que le hiciera pero si no la hizo es desobediente no ¿y tú quieres quedar como desobediente? no tenemos que hacer la carta aquí se lo leo se lo puedo leer ya escúcheme 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 antes de pedir antes de pedir antes de pedir porque yo sé que ustedes yo sé muy bien que todos ustedes van a pedir juguetes yo sé que sí pero por ahí Tiare me dijo que no ¿qué es que tú vas a pedir Tiare? comida para mi gato y ropa que me queda chica va a pedir ropa ya muy bien Matilda ¿qué va a pedir? que tampoco quería juguete yo tengo un escritorio pequeño que siempre está como negro entonces yo quiero una lamparita pequeña para eso algo muy útil muy bien espérenme un poquitito una cosa de anime espérenme profe ¿y dónde se escribe lo que íbamos a vivir? bueno eso es lo que les iba a decir porque recuerden nada más en esta sala ¿cuántos somos? somos varios y Santa no es que le va a regalar a ustedes nada más le va a regalar a todos los niños entonces le tiene que regalar también a los niños que no tienen papá a los niños que están en la calle a los niños entonces hay que pedir con conciencia y también pedir por aquellos niños que no tienen quien quien los cuide entonces vamos a pedir también por esos niños que no tienen quien los cuide vamos a pedir por aquellas mascotas que no tienen quien los cuide que Diosito y que Santa intervenga para que a ellos también les llegue un regalo de Navidad ¿no creen ustedes? que sería un bonito regalo también pedir para ustedes y pedir para todos aquellos que no tienen ¿sí? ya entonces son dos regalos que yo les voy a pedir el día de hoy ya un regalo para ustedes en este caso Tiare tiene dos regalos porque Tiare necesita un regalo para ella y un regalo para su gato pero Tiare yo estoy casi segura pero yo estoy mira súper segura que ese gato tiene comida ¿tiene o no tiene comida el gato Tiare? hay que comprarle porque siempre me está pidiendo comida y le doy solamente en la mañana y luego desaparecen más paquetes ya pero la mamá le compra o no le compra comida al gato Tiare sí entonces Tiare el gato tiene comida vamos a pedir otra cosa no ese regalo no ese regalo ya está cumplido porque la mamá igual le compra la comida el gato profe necesito hablar alguien me habla por aquí soy el Leo ya te escucho Leo primero yo en mi casa a mí me gustaría tener cosas pero no necesito cosas no necesito mi perra está muy bien mi hermana también si nos queda chica una ropa mi papá me compra muy bien pero si quieres algo sí para ser sincero sí de hecho lo tengo anotado aquí entonces solo pido hay que dar si te escucho disculpa solo pido una cosa aquí y no pido que sea es algo de es algo tecnológico yo no estoy pidiendo la más tecnológica pero estoy pidiendo un visero de la realidad virtual no la más no la más bonita la más cara no pido una ya muy bien entonces hay que agradecer que gracias a Dios no te falta nada mi amor gracias a Dios es así entonces lo que lo que yo quería dejarles como mensaje el día de hoy es que ustedes pidan algo para ustedes y que y que el viejito pascuero pueda también concederle a alguien en especial o a alguien que ustedes no conozcan pedirle que intervenga para que también pueda donar o regalar o este proveer a aquellas que no tienen ya esa era pedir por ustedes y por los demás también ese era el regalo que yo el mensaje que yo les quería dejaría de hoy dime David te escucho yo ya sé lo que voy a pedir mi perro porque mi perro recién mi mamá le fue a dar la comida de la hora entonces mi perro no no quería comida un segundo yo le dije ya entonces yo me quedé pensando entonces y si yo le escribo en la carta que mi perro pide comida comida de perro ya escúchenme ¿dónde van a hacer la carta? ¿la van a hacer aquí? no ¿verdad? la vamos a hacer en una hoja en blanco limpiecita ordenadita digna de también del viejito pascuero y vamos a empezar querido Santa primero que nada tenemos que ser agradecidos porque yo estoy casi segura que el único acá que no le falta nada es a Leonardo yo estoy segura que a Tiare a Rafael a Tomás a Jimmy a Matilda a David a Gastón a todos ustedes no les falta nada no les falta la comida no les falta el techo no les falta ropita no les falta nada entonces primero que nada vamos a partir agradeciendo querido querido viejito pascuero quiero ante todo agradecer a Dios o a Jehová que tenemos salud en nuestra familia tenemos salud estamos bien no nos falta comida no nos falta nada estamos bien y quiero también vamos a partir agradeciendo empezamos querido Santa ¿quieren que se lo escriba en un Word? ¿en un documento? ¿por qué no se escribe? mira así lo voy a escribir acá y se lo voy a mostrar querido Santa y y y y y y y aquí les voy a dictar para que ustedes se guíen les coloque acá miren les voy a dictar querido Santa primero que nada quiero agradecer porque en nuestra familia estamos bien estamos bien ¿cierto? no les falta el techo no les falta la comida no les falta nada están bien están bien de salud veo dos manitos alzadas no sé si fue que se les quedó alzada o es que quieren decir algo Annalie tiene una manito alzada si que se me olvidó se me olvidó Rafael tiene una manito alzada te escucho que si lo que usted dijo que casi todos tienen son yo tengo que a mí que me falta ropa o sea que tú andas desnudo no no andas desnudo tienes ropa sí poca ya pero tienes ropa no andas desnudo porque si el que me diga aquí que no tiene ropa es porque anda desnudo y aquí ninguno anda desnudo todos tienen ropa el que me diga aquí que no tiene comida es porque no ha comido nada en todo el día ¿quién no ha comido en todo el día aquí? a ver me levanta la mano ninguno ¿verdad? todos comieron ¿quién está aquí sin ropa? ninguno todos tienen ropa ¿quién está descalzo? que no tiene zapatos a ver entonces si tienen que hay que renovar sí hay que renovar porque ustedes están creciendo pero no digan que no tienen mi amor si tienen hay quienes realmente no tienen que están en estado de calle que no tienen quien les dé tienen que esperar que a alguien se les ablande el corazón y les dé algo entonces ustedes sí tienen entonces hay que partir agradeciendo que ustedes están bien que ustedes tienen a sus familiares que cuidan de ustedes que están allí pendientes de ustedes y después que ustedes digan que están agradecidos porque sus familiares y ustedes están bien ustedes le dicen a Santa o al viejito Pascuero yo les puse aquí querido Santa primero que nada quiero agradecer porque nuestra familia en nuestra familia estamos bien estamos bien en esta oportunidad 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 te quiero pedir te quiero pedir en esta oportunidad porque esta no es la primera vez que ustedes le piden a Santa o le piden al viejito Pascuero ustedes le piden todo el tiempo todo el tiempo todos los años ustedes le piden al viejito Pascuero entonces en esta oportunidad te quiero pedir y ahí voy a dejar una rayita en blanco para que usted coloque lo que usted quiere y también te pido por favor por favor tengas presente ayudar a los más necesitados a los más necesitados ¿quiénes son los más necesitados? ¿quiénes son? díganme ustedes los pobres los pobres ¿y quiénes son los pobres? los que no tienen nada así para comer no tienen techo no tienen nada no tienen techo no tienen ropa no tienen zapatos no tienen comida ah ellos sí que no tienen ¿cierto? entonces hay que pedirle a Santa que también se acuerde de ello porque qué feo Santa va a decir ay mira y este me hizo una carta y puso nada más Santa yo quiero que me traigas nada esto y ya ay va a decir ay mira pero qué ingrato ni siquiera me puso Santa gracias por porque yo nada ni yo me porté bien este año ni nada no 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 solamente que me traigan y no pide por nadie más no 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 entonces tenemos que recordar y pedirle a Santa o pedirle al viejito pascuero que también se acuerde de los que no tienen ¿ya? y si usted quiere también le puede decir Santa yo me porté bien este año cumplí con mis tareas fui obediente y ahí le colocas cómo te comportaste tú este año ¿y qué quieres mejorar? ¿ya? ¿se entendió? ¿cómo se sentirían ustedes que venga que ustedes fueran Santa y vieran una carta que yo diga Santa yo quiero que me compres el Play el Play 48 usted va a decir bueno ¿y esta qué se cree? ¿ah? que viene y me viene a pedir como que como quien dice ¿ah? como que yo fuese su papá no ¿verdad? estaría mal entonces hay que ponerse en el lugar de Santa también y ser educado ser educado con Santa ser educado con el viejito pascuero ¿se entendió? ¿sí? ¿sí o no? sí ¿verdad? porque sería muy feo que llegáramos a pedir nada más ay mira Santa venga yo quiero que me regale la muñeca yo quiero que me regale el auto ese del muñequito de tal cosa no 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 entonces hay que pedir por nosotros y por los demás también y ser agradecidos ¿ya? mis niños estamos en el tiempo y yo lo que quería dejar como mensaje es que cuando ustedes vayan a realizar su carta empiecen por agradecer porque ustedes tienen ustedes como dice Leonardo gracias a Dios ustedes están bien tienen casita tienen su comida tienen ropita que les faltan algunas cosas que hay que renovar algunas cosas claro que sí pero que no tienen no eso estaría mal decirlo así entonces déjenme revisar porque el chat está que revienta y recuerden que el chat es para la clase no para jugar ¿ya? ok espérenme un poquitito ok bueno mis niños así que allí muchas ganas para escribirle la carta santa para que cuando santa lea esa carta se le llene el corazoncito de emoción ok sí ok ahí les di unos tics para que ustedes hagan esa carta con mucho amor y santa se sienta orgulloso de ustedes así que bueno yo me despido porque ya estamos en el tiempo y yo tengo otra clase así que un besito enorme para ustedes me hacen las tareas me envían la carta que es con nota el libro tics ok tics ya chao profe por el correo envían el correo ya chao chao me despido con un fuerte abrazo y adiós chao chao bye chao chao no me quiero ir